Me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Miriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Secretaria, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien. Afortunadamente muy bien el día de hoy. ¿Cuál es el saldo hasta este momento que tienen en cuanto a afectaciones luego del sismo allá en la capital del país? A ver, primero te voy a decir algunas características que fueron importantes del sismo. En el sentido de que fue un sismo poco profundo, fue superficial, tuvo esa magnitud de 7.1 que todos saben. Y ha habido 150 réplicas hasta las 5 de la mañana del mismo. La mayor réplica fue de 5.2. La aceleración con la cual llegó la onda sísmica de la Ciudad de México fue de 60.7. Esto es importante que ustedes lo sepan porque en el sismo del 2017, la aceleración con la cual llegó a la Ciudad de México fue de 225 gal. El tiempo de alertamiento que tuvimos en la ciudad fue de 65 segundos. Esto quiere decir que desde el momento en que se inició el sismo hasta que llegó la onda sísmica de la Ciudad de México, la ciudadanía tuvo 65 segundos para ponerse a resguardo, que fue un muy buen tiempo para poder hacerlo. Se activó el protocolo de emergencia sísmica de la Ciudad de México completa. Cerca de 2.500 funcionarios se fueron a las alcaldías y apoyaron la instalación de los consejos de gestión integral de riesgo y protección civil en las alcaldías. El 99%, prácticamente 98.7% de los altavoces funcionaron. Y tuvimos problemas más que nada de afectación eléctrica, falta de energía eléctrica. Prácticamente a eso de las 11 de la noche teníamos cerca de 735.000 usuarios afectados, mismos que ya prácticamente en un 70% se ha restablecido. Hubo evacuación de inmuebles, solamente crisis nerviosas que fueron atendidas en el lugar y algunas cosas menores, te digo, como bardas que cayeron. Y hemos tenido muchísimas llamadas en el 911, especialmente para pedir revisión de sus viviendas. Secretaria, ¿se tienen detectadas algunos daños estructurales en edificios que hubieran sufrido algún tipo de afectación en sismos anteriores? No, sin embargo, te digo, el día de hoy veremos todas aquellas solicitudes que nos están haciendo y junto con el Instituto de Seguridad para las Construcciones vamos a empezar a hacer, te digo, revisiones a aquellos que nos lo están solicitando. En cuanto al transporte público, el metro, el cable bus, ¿está trabajando con normalidad? ¿Hubo algún tipo de afectación en estos sistemas de transporte? En verdad, todos los sistemas de movilidad están trabajando sin problema en este momento. Ayer, evidentemente, por la razón del sismo, fue que se cortó, te digo, paró por cerca de una hora el cable bus. Afortunadamente, te digo, sin ningún problema posterior. Las personas fueron inmediatamente desalojadas después de eso y no hubo problemas, te digo, ni en el metro, ni en el cable bus, ni en el metrobús. ¿Qué seguirá el día de hoy, secretaria, para concluir esta entrevista por parte de ustedes de Protección Civil en la capital del país? A ver, lo que sí es ver, te digo, todas las solicitudes que nos están haciendo para verificar inmuebles, por una parte, y como tú sabes, el 19 de septiembre tenemos el macrosimulacro de todos los años, que va a ser un día domingo a las 11.30 de la mañana, y queremos seguir reiterando, seguir reiterando que tenemos que seguir preparándonos. Es decir, seguir los protocolos en caso de sismo. Si estás en un segundo piso hacia abajo, por favor, bajar por rutas de evacuación, irte a los puntos de reunión. Si estás en un tercer piso hacia arriba, permanecer hasta el fin del sismo, y posteriormente bajar con tranquilidad por las rutas de evacuación e ir a tus puntos de reunión. Es hacer tus planes familiares, que es muy necesario, te digo, siempre tenerlos listos, porque la preparación es la mejor prevención. Si nosotros estamos bien preparados, evidentemente podemos evitar cualquier problema que podamos tener hacia adelante. Sobre todo eso, secretaria, bien importante el tema de la prevención. Muchísimas gracias, Miriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral y de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Muchas gracias a ti. Muy buenos días.